Desde aquel día, desde aquella noche, mi vida ya no fue la misma. Empezaré contando el origen de mi temor. Mi novio me había invitado esa noche de viernes a ir a la carretera, ya que habíamos ido a muchísimas partes y queríamos probar algo nuevo. Él iba conduciendo por medio de esta, y de pronto se escuchó algo en la radio que me dejó horrorizada. Una persona se había escapado de un manicomio esa noche. Era de los más peligrosos del lugar. Decían que siempre hablaba solo y se reía sin cuestión alguna con una risa indescriptible y macabra. Avisaban a la gente que se quedaran en sus casas y cerraran bien las puertas. Yo solo miré a mi novio con una cara de asustada y me dijo, Amor, vamos, no pasa nada, sabes que estoy contigo y no dejaría que nada te hiciera daño. Reaccioné de manera tranquila, pero en el fondo algo me decía que algo andaba mal. Pero yo solamente confié en él. De pronto el auto se detuvo. Él me miró y dijo, el combustible se agotó. Él tomó la linterna que tenía en el asiento de atrás y dijo, Tendré que ir a buscar ayuda a alguna casa o algo que vea. Yo le dije asustada, no, no quiero que te vayas. No me quiero quedar sola aquí. Él solamente me sonrió y me dijo, te prometo que regresaré. No pasará nada. Vas a estar bien. Es más, vea el asiento de atrás y descansa mientras yo regreso. Lo será por un par de horas. Él solo me besó en la frente y se fue. Me dirigí al asiento de atrás y me cubrí con una pequeña sábana que había dejado bajo el asiento. Mientras que me despertaba en ratos y veía la hora, había pasado una hora, después dos horas, luego tres y así sucesivamente y él no regresaba. De pronto escuché unos golpes arriba que no me dejaban descansar. Cesaban y luego regresaban. Y así duraron por tres largas y seguidas horas. Luego sentí que abrieron la puerta del auto y era un oficial y tenía una facción de terror en el rostro y me dijo, Señorita, camine. Y por nada del mundo, volteé hacia atrás. Caminé asustada y la tentación, mi estúpida tentación, hizo que volteara de reojo hacia atrás. Y ahí estaba ese hombre, con esa sonrisa que tendré en mi cabeza por el resto de mis días, golpeando contra el coche, la cabeza de mi novio. Soy Lucius, descansen y sueñen con los angelitos. Plan, por nada. Plan. Plan.